Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de nuevo de Club de Lectura. Hoy vamos a leer una vida nueva de mujeres inspiradoras, que es un libro muy bonito, que narra sobre la vida de Catalina de Bandas Aguilar. Voy a compartir ya pantalla en mi ordenador para que se vea. ¿Se ve bien? Sí. Sí, ¿se ve bien todos? ¿Aspadeza se ve bien? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a empezar ya a leer el capítulo, el que va muy importante. Lo demás, Club de Lectura, que se silencien los micros, por favor, para que se escuche mejor. Es importante que os permanezcáis silenciados. Bueno, perdonad, no os desilenciéis los micrófonos. Es importante que estéis silenciados todos y todas para que se os escuche mejor al que lea el libro de Club de Lectura, ¿vale? Empezamos. David, te toca a ti. Voy. Catalina de Bandas Aguilar. Nace en 1975, en San José, la capital de Costa Rica, que es un país de Centroamérica. Tiene dos hermanas. Villela es la hermana mayor, con tres años más que Catalina. Yaleida es la pequeña, con cinco años menos. Su padre se llama Mario Enrique de Bandas, y era economista. Su madre, María Eugenia Aguilar, trabajó como mecanógrafa. Catalina nació con espina bifida. Por eso tiene dificultades para caminar y mantener el equilibrio cuando está de pie. Además, tenía muchas infecciones de orina. Sigue leyendo, David. Y dificultades para controlar el elfilter cuando era pequeña. Villela tenía discapacidad intelectual y sufría ataques de epilepsia desde los seis años. Sigue leyendo lo último que te queda ya, David. Sí, pero no lo veo. Ahora se ve. Seis años. Necesitaba bastante atención y apoyos, por lo que su madre dejó de trabajar. Bien, David. ¿En qué año nació Catalina? ¿Quién a mí? Sí, te estoy haciendo una pregunta. ¿En qué año nació Catalina? 1975. ¿Ahora le toca el próximo a Mónica? ¿A un poco más? Sí. Se te escucha mucho y se te escucha de mucho ruido. ¿A quién? ¿A mí? No, en otro, en otro, en otro micrófono. Ya está silenciado. Mónica, te toca a ti ahora. Vale, vale, voy. Junto con sus abuelos, tíos y primos formaban una familia unida, humilde y trabajadora. Catalina tuvo una infancia feliz. Su madre y su padre siempre la apoyaron. Sabían que podía hacer cualquier cosa. Pero tuvo que aguantar los estereotipos y las ideas negativas sobre la discapacidad que tenía la sociedad en la época. De sus vecinos y amigos se escuchó frases como, pobrecita, ojalá se jure, ojalá se jure. En su familia era un secreto a voces que ella nunca tendría a nobre. Sus padres tenían mucho interés por la cultura. Catalina creció rodeada de libros y de música clásica. Sus padres les leían poesía cuando eran muy pequeñas, lo que provocaba las ramas y rezas de las tres hermanas. De las tres hermanas, por lo aburrido que era. Bien. Mónica, ¿qué es una persona humilde? Pues una persona humilde significa que no tenían muchos recursos y vivían sin ojos. Bien. Ahora le toca el próximo a Antonio de Murcia. Antonio, te toca a ti. Puedes abrir el micrófono. Ya. Todos los jóvenes, su tío, usted, que eran hermanos de su madre. Comía en la casa de Catalina. Maté vivía en la montaña. Bajada en la capital. Compraba los libros. Para Catalina era un día muy especial. Se hacía la mejor comida y se comía con música clásica. Su tío me traía arriba y compartía una conversación muy estreñada. Catalina no recibió rehabilitación de forma continuada y contundente no existía ese servicio. El sistema público de salud y la familia no tenía muchos recursos. La necesidad de Mariela y las frecuentes instrucciones Catalina era la autoridad, pero Catalina se le acompañaba bastante bien, candidatos y apoyos. Cuando llegaba a un lugar, se sentaba a ver que se apoyaba en la pared. Bien. Antonio, ¿qué hacía todos los jueves su tío Walter? Bueno, no me acuerdo. Estoy haciendo una pregunta relacionada con esta página. ¿Qué hacía todos los jueves su tío Walter? No me acuerdo, Antonio. Bien. ¿Ese era el principio del todo? Todo abajo de su tío y su mambo, Catalina, en la montaña. Correcto. Ahora le toca el turno a Aspadeza, Galicia. Vale. ¿Sigue, Sonia? Sí. Ya empieza a leer, ya a partir de ahí, desde su padre. Su padre insistió en que Catalina aprendiera a montar en bicicleta y a nadar. Esto ayudó a que su movilidad fuera mejor. La bicicleta se convirtió en un medio de transporte importante para Catalina. Le costaba menos ir en bicicleta que caminar. Catalina sacaba sus buenas notas y avanzaba en el colegio. Pero fue la parte más difícil de su vida. Acudió a la escuela pública Santa Eufracia. Que ella era la más cercana de su casa. Pasaban los secretos, 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 sala en el aula. Ningún compañero se atrevía a preguntarle si quería ir a jugar. Nadie se le ocurrió hacer adaptaciones de deportes y juegos. Así que Catalina no participaba en la clase de educación física. El último curso primaria, Catalina decidió que iba a hacer amigos en la escuela. Bien. ¿Cómo se llama la escuela donde iba, Catalina? Santa Eufracia. Ahora le toca el turno a... A ver, le toca el turno a... Paco. Te toca a ti. Si. Se fue, me y yo. Se le abre. El marido era fácil. Y jugaba todos juntos su hermana, su vecino de sus primos, para allí hizo un grupo de amigas y hoy todavía tiene relación con algunos compañeros de esas bolsas. Catalina empezó la secundaria con 12 años en el colegio de Tapoleo, fechada. A la misma edad, su hermana Gijena tuvo que dejar la escuela porque no empezó la secundaria. Aquellos años no había ni se conocía educación fictiva. Muy doloroso para toda la familia que viviera, se había quedado sin excepciones. A toda esta experiencia hace que Catalina sea un gran debesora de vulneración fictiva. Paco, ¿qué es la educación inclusiva? Paco, ¿qué es la educación inclusiva? Se te ha cortado. Paco, ¿qué es la educación inclusiva? Se te ha cortado. Paco, ¿qué es la educación inclusiva? Se te ha cortado. ¿En el colegio? Sí. Paco, ¿qué es la educación inclusiva? Se te ha cortado. ¿Un colegio? Sí. Bien, ahora le toca el turno a Maricruz. Después del colegio se fue un año de intercambio, agente Bélgica, gracias a un programa de AFS. Esta experiencia enriqueció mucho su vida. Además de aprender flamenco, Catalina quedó enamorada de todo lo belga. Le encantan las patatas fritas al estilo belga y el chocolate y la cerveza. En 1994, Catalina se matriculó en Derecho en la Universidad de Costa Rica, la más grande del país. En realidad ella quería estudiar filosofía, pero su profesor le recomendó estudiar Derecho, porque así tendríamos oportunidades de empleo. En la universidad empezó a participar en diferentes luchas y movimientos sociales. Su padre y su madre que tenían ideas de izquierda siempre habían participado en la vida política y Catalina aprendió de ella una gran responsabilidad social. Maricruz, ¿qué hizo Catalina en 1994? Catalina se matriculó en Derecho en la Universidad de Costa Rica, la más grande del país. Correcto. Ahora le toca el turno a Juan Fran. Juan Fran, te toca a ti. Aquí estoy. Juan Fran, te toca a ti. Un momento, chicas. Juan Fran, te toca a ti. Un momento, donde Catalina empezó a dejar Derecho, pero… Sigue leyendo. Juan Fran, te toca a ti. Un momento, donde Catalina empezó a dejar Derecho, pero trabajando con los Derechos de las Mujeres. Se dio cuenta de lo importante que es ser abogada para que es ser abogada para trabajar como defensor con el movimiento estudiantil. Formó parte de la acosación de la acosación de estudiantes de la declaración de la Universidad de Costa Rica y el Consejo Universitario. También participa en otros movimientos como el feminista. El asunto, el asunto más importante de aquello año. Por las protestas contra el como energético en el año 2000. En su primer año de universidad. Catalina todavía estaba en el movimiento de personas o de discapacidad. No se sentía parte de él. Había visto como la discapacidad. Por, 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 por cada lástima que la gente. Por, por, por los juicios que hagas. Mucho que le ha gustado que la bide o la lastima. Bueno, ¿qué es un consejo universitario, Juanfran? El Catalina. ¿Qué es un consejo universitario, Juanfran? Lo pone aquí a la derecha. El año 2000. Correcto. Ahora le toca el turno a Bartolo. Le toca el turno a Bartolo. ¿Para esto? No, no. Pero que quieras, tío. Algo es pasando en peor. Hasta que un día, Fernando, la invitó a una reunión del futuro por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y Catalina siente que ha encontrado discapacidad. A partir de su vida, ha estado unida al movimiento de personas con discapacidad. Por esa época, Catalina va al Centro Nacional de Rehabilitación, donde le hace una revisión y un estudio de sus necesidades. Así empieza a utilizar el bastón para algunos regurgidos. con el foro ayuda a crear Rehabilitación y el grupo de mujeres del foro. Con este grupo viaja a Perkeré, una ciudad de California, para conocer a mujeres y el movimiento de vida independiente. Bien. Bartolo, ¿qué es el Ríadis? Es que yo no sé lo que es. Lo pone aquí a la derecha. Ah, sí. ¿Lo veo? Sí, lo lee. Léelo. ¿Qué es lo que es? Vale. Lo voy a decir. Es de la red latinoamericana de organizaciones no gubernamentales de personas con discapacidad y sus familias. Bien. Ahora le toca turno a Angelina. Le toca turno a Angelita. Angelita. Sí. La treinta y nueve. La treinta y nueve. Treinta y nueve. Treinta y nueve. Treinta y nueve. Pablo. Una de las primeras tres de su que lleva a la lucha para jugar al balón y al terminar el trabajo desde entonces Catalina utiliza silla de ruedas como un apoyo más en 1999 se graduó en derecho entre 1999 y 2004 trabajó para el Consejo Nacional de Rehabilitación y la Fundación de los Muestros de Costa Rica para la investigación en 2004 se trasladó a Washington para trabajar en el Banco Mundial hasta 2006 durante estos años Catalina participó en la investigación sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU que es el momento más importante del mundo sobre el tema allí conoció Marín César Bien Angelita ¿qué hizo en 1999 Catalina? Se graduó en derecho entre 1999 y 2004 trabajó en el Consejo Nacional de Rehabilitación y Fundación de la Universidad de Costa Rica para la investigación Correcto Ahora le toca turno a David David Berbés Las reuniones de la negociación se hacía en Nueva York una ciudad con edificios monumentales y grandes distancias que recorrer así que Catalina se compró su primer escoter para hacer más fácil sus recorridos cuando se aprueba cuando se aprueba la convención en 2006 Catalina trabajó unos meses en Nueva York para la secretaría de la ONU que se ocupaba de la convención después se trasladó a España donde vivía ¿no lo veo? Sí donde vivía y trabajaba Estefan los dos se instalaron en Madrid y se casaron en el 2008 en el 2010 tuvo a su primera hija Lara y en el 2012 a las a las segundas Julia Aitana que son mellizas Catalina se siente muy cómoda en Madrid es una ciudad que le gusta mucho allí colaboró con grandes organizaciones del mundo de la discapacidad como Fundación 11 y el CERMI David ¿qué es el CERMI? El CERMI es un comité español de representantes de personas con discapacidad Correcto ahora le toca el turno a Mónica Perdona ¿Antonio? Sí Mira el grupo de las cabezas nos tenemos que despedir que no saben transporte Vale os decimos en la página del club la próxima fecha Vale vale hasta luego muchas gracias Mónica te toca a ti Vale en 2015 en 2015 se incorpora como patrona a la Fundación CERMI Mujeres en 2016 recibe el pleno Fundación CERMI Mujeres Acción en Beneficio de las Mujeres con Discapacidad Todo este tiempo trabajó para el fondo de la ONU para promover los derechos de las personas con discapacidad hasta que en 2014 se convirtió en la primera relatora especial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad En ese momento Catalina y su familia vivían en Ginebra por el trabajo de Estefan Allí continuó con su trabajo como relatora Bien Mónica ¿Qué es una patrona? Vale Una patrona es una persona que forma parte del patronato de una organización El patronato hace funciones de supervisión y vigilancia Bien Antonio te toca a ti Antonio te toca a ti abre el micrófono El mandato de Catarina tiene muchos logros de lo que destacaba Fue la primavera representante de la ONU que invitó Corea del Oeste a visitar el país Gracias a su visita el país gratificó la comunicación sobre los derechos de la persona con decapacidad Catarina llamó la sanción sobre las pocas obligaciones que tenía la propiedad uno para mejorar su relación con las personas con discapacidad gracias a su trabajo se ha tratado a un proceso para mejorar la sanción de la situación de la persona con discapacidad que trabaja en la ONU usé relación con ella desde el 1 de septiembre de 2020 Catarina vuelve a trabajar para Costa Rica como trabajadora ante la unión trabaja de primera donde vivía con su familia bien Antonio que es una embajadora yo creo que Catarina si bien que es una embajadora Antonio lo tienes aquí en la derecha de todo en la esquina en lo que pone una embajadora bueno una trabajadora es una persona que representa el país antes de otro país o antes como lo animo de instacionales bueno voy a dejar ya de compartir esto ya hemos terminado el episodio de Catalina de Catalina demandas Aguilar bien ahora mismo os vamos a dar la fecha la fecha de la próxima sesión de Club de Lectura va a ser el miércoles 2 de marzo a las 4 de la tarde si 2 de marzo el 2 de marzo a las 4 de la tarde y vamos a leer la vida de senada Jali Haceviz que es el próximo libro a las 4 de la tarde si una pregunta que voy a hacer yo escucha que capítulo vamos a leer el próximo senada Jali Haceviz como es senada el capítulo de senada el próximo senada Jali ¿en qué capítulo? senada que es próximo a este que está la página del libro ¿qué número es la del libro? si es vamos os lo digo la página 44 página 44 el 2 de marzo a las 4 de la tarde vale vale pues muchísimas gracias a todos y a todas por haber asistido a esta sesión de lectura y recordar que nos vemos en la próxima sesión el 2 de marzo a las 4 de la tarde muchas gracias vale chau 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 Gracias.